Los niños son de Cristo, Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas, comprolas con su amor. Joyas, 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 joyas del Salvador. Que están en esta tierra, cual lucidulce amor. Los niños son tesoros, pues que del cielo son. Luz refulgente esparce en horas de aflicción. Joyas, 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 joyas del Salvador. Que están en esta tierra, cual lucidulce amor. Los niños son estrellas de grata claridad. Quiere Jesús que anuncie al mundo su verdad. Joyas, 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 joyas del Salvador. Que están en esta tierra, cual lucidulce amor. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los siglos. Mateo 19, 14 Los niños son de Cristo, por ellos Él vendrá. Y con Él para siempre dichosos vivirán. Joyas, 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 joyas del Salvador. Que están en esta tierra, cual lucidulce amor. Y con él. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! Y con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.